Una pareja de novios iba en un vehículo en las calles de la colonia Margarita Maza de Juárez cuando fueron interceptados por unos desconocidos quienes mataron al varón. El crimen se registró sobre la calle Lucrecia Torís cuando los jóvenes viajaban en un Chevy de color blanco momento en que una camioneta de color blanco le cerró el paso y al menos cuatro delincuentes abrieron fuego en su contra. La agresión fue reportada al servicio de emergencias acudiendo en un primer momento para médicos y elementos de la policía de Michoacán. En el lugar se confirmó el deceso de Manuel Alejandro I. de 22 años de edad mientras que su novia resultó ilesa. En el área de intervención quedaron regados 22 casquillas percutidos por lo que a la zona acudieron elementos de seguridad pública quienes acorronaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente los expertos de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen realizaron la recolección de indicios y testimonios siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Es de señalar que durante los últimos 30 días en la colonia Margarita Maza de Juárez se han registrado tres homicidios. Apenas el pasado miércoles 18 de mayo sobre la misma calle Lucrecia un muchacho fue ultimado con almas de fuego y el 21 de abril el conductor de un auto fue asesinado en la calle Margarita Magón de Flores. Informo para Red 113 Javier Magaña Margarita Maza de Juárez